Muy buenas tardes maestras y maestros, me da mucho gusto poder saludarles nuevamente en esta sesión en vivo que la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros pone a su disposición para platicar sobre las distintas etapas de los procesos, tanto de admisión como promoción. El día de hoy vamos a platicar ya particularmente en los procesos de admisión, tanto en educación básica como en educación media superior y en la etapa ya de conclusión de estos procesos, ya cerrando, particularmente sobre la valoración de los elementos multifactoriales de estos procesos. Para esta sesión en vivo me acompaña el ingeniero Santiago González, quien forma parte del equipo de la unidad y pues bueno, en conjunto vamos a estar platicando con ustedes y en una segunda etapa de esta sesión, respondiendo las preguntas que nos hicieron llegar previamente y las preguntas que vayan dejando en este momento en la sesión en vivo. Entonces, sin más, iniciaríamos con esto, como les comentaba, vamos a platicar hoy sobre la valoración de los elementos multifactoriales de los procesos de admisión en educación básica y en educación media superior. Como primer parte de esta presentación quisiera yo comentarles, maestras y maestros, lo que tenga que ver sobre los tipos de elementos multifactoriales que tenemos en estos procesos y por tipo de elementos multifactoriales me refiero a en el momento que son recolectados la información que posteriormente a la cual se les dará un puntaje en sus resultados individuales. El primero, tenemos elementos multifactoriales que son recolectados en las mesas del registro. Cuando ustedes acuden a registrarse, llevan documentos probatorios de los distintos elementos multifactoriales, se captura cuánto tienen en cada ese elemento multifactorial, por ejemplo, que ahorita lo veremos más a detalle, pero en la antigüedad, si es el caso, cuánta antigüedad, cuánta experiencia tienen, qué calificación tienen en su licenciatura y posteriormente, con base en lo que está establecido en los acuerdos, se les dará un puntaje en específico. Entonces, de primer momento tenemos los elementos multifactoriales recolectados en las mesas del registro. Posteriormente, y tenemos otro elemento multifactorial, que son los realizados durante el proceso. Ahorita, durante la exposición, pues iremos clarificando a qué pertenece o en qué rubro se enmarca cada uno de los elementos multifactoriales. Vamos a ir definiendo los elementos multifactoriales, pero previo a ello quisiera yo comentarles dos fechas importantes que tenemos que tener en cuenta y que tienen que tener en cuenta ustedes participantes en los procesos de admisión, que son las que ven en su pantalla. La primera, marcada con el numeral 8, así está establecido en el calendario como anexo en los acuerdos, es la consulta de resultados por cada persona participante, particularmente en el proceso de admisión en educación media superior. La unidad del sistema publicará los resultados de cada persona participante el próximo 17 de junio y posteriormente, el 31 de julio, se publicarán el listado nominal ordenado de resultados. ¿Cuál es la lógica? Nos han preguntado cuál es o el por qué, la razón de que se emiten en dos momentos y de manera general quisiera comentarles. Se publican en dos momentos. Primero, la consulta de resultados por cada persona participante, ya que en esta consulta ustedes podrán acceder a la página de la unidad y conocer qué puntaje obtienen en cada uno de los elementos multifactoriales. Posterior a ello, ustedes podrán hacer uso del derecho que les da la ley del sistema de ingresar un recurso de reconsideración. La unidad del sistema o las autoridades educativas de las entidades federativas, según corresponda, pues les darán respuesta de este recurso de reconsideración y una vez resueltos todos los recursos de reconsideración que las y los participantes registren y corregido lo que se tenga que corregir, pues se publicarán los listados nominales ordenados de resultados en una segunda etapa. Esto nos permite a solo tener una sola lista que no se modifiquen las listas. La unidad del sistema, una vez publicadas, las listas no las modifica y por eso se emiten en dos momentos los resultados con el objetivo de que ustedes participantes tengan la posibilidad de hacer uso, como les decía, de su derecho de registrar un recurso de reconsideración. Entonces, esa es la lógica en la cual estaríamos publicando la unidad del sistema los resultados en estas dos fechas. Así es importante tenerlas en cuenta. Ahora sí, entrando en materia de los elementos multifactoriales que conforman o que están presentes en el proceso de admisión en educación media superior, ustedes pueden verlos en pantalla. Tenemos cinco elementos multifactoriales con puntajes distintos. El primero de ellos es el puntaje obtenido en la acreditación del curso de exploración de habilidades para la docencia en educación media superior. Ustedes realizaron durante el proceso este elemento multifactorial y tiene un puntaje máximo de 25 puntos sobre 100. Después, como segundo elemento multifactorial, tenemos la formación didáctica pedagógica con un puntaje de 15. Los cursos extracurriculares con un puntaje de 10. La experiencia docente, de ser el caso, 20 puntos. Y la apreciación de conocimientos y aptitudes con un valor de 30 puntos. Como pueden ver, estos cinco elementos multifactoriales se valoran dependiendo de los puntajes y ya la valoración total o integral de cada uno de ellos nos da el puntaje que ustedes pueden o que obtendrán. Vamos a platicarles sobre cada uno de estos elementos multifactoriales ya en específico. El primero es el puntaje obtenido en el curso de exploración de habilidades para la docencia en educación media superior. Este elemento multifactorial fue durante el proceso. Se habilitó una plataforma en la cual ustedes pudieron realizar este curso, comprendido en diferentes módulos y ustedes pueden ver cómo están establecidos los rangos y los puntajes que se les va a acreditar. Y esto está establecido en los acuerdos. Podemos ver que son cuatro rangos que inicia con la calificación mínima de 6 y la calificación máxima es 10 puntos. De tal forma que si ustedes obtuvieron entre 6 a 7 en la calificación del curso, pues obtendrán un puntaje entre 5 y 10. Y así sucesivamente hasta llegar al máximo puntaje en este elemento multifactorial que es de 25. En el siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los cursos extracurriculares. Los cursos extracurriculares refieren a los procesos de actualización y desarrollo profesional que ustedes participantes han realizado y que les coadyuven en el proceso educativo, particularmente del campo disciplinar, módulo, disciplina o taller, a la que aspira ingresar al servicio público educativo. La cantidad de horas totales será la suma de las horas acreditadas que ustedes presentaron en la mesa del registro y se estará valorando bajo lo establecido en la tabla que ustedes pueden ver en el lado derecho de su pantalla que como bien lo comenté, inicia con un mínimo de 20. El primer rango está compuesto de 20 a 50 horas de los comprobantes que ustedes hayan llevado a las mesas del registro y los puntajes del primer rango, para seguir con este ejemplo, irán de 4.3 a 4.75 puntos. Y así sucesivamente ustedes podrán ver cuántas horas registraron y están plasmadas en su comprobante de registro y podrán ver en qué rango de puntaje, pues deberá de venir referido en su hoja de resultados. El siguiente elemento multifactorial, que es la formación didáctica y pedagógica, estos elementos multifactorial comprenden la actualización y desarrollo profesional de ustedes participantes orientados al conocimiento del modelo educativo, las características de la educación media superior de sus estudiantes y bueno, pero particularmente de los procesos de enseñanza-aprendizaje y pues la reflexión de la práctica docente. Este va más orientada a las licenciaturas, los posgrados que ustedes lleguen a tener en carreras afines a la didáctica pedagógica. Se va a ver valorado bajo la tabla que ustedes pueden ver en su pantalla del lado derecho, que como ustedes ven está distribuido en diferentes rangos y de la misma manera como en el elemento multifactorial pasado, pues dependiendo de las horas que ustedes hayan acreditado, pues podrán obtener unos rangos de puntaje. Este elemento multifactorial fue registrado en las mesas del registro, es decir, ustedes llevaron los comprobantes y se les impactó y está establecido en su hoja de registro cuáles las horas que tienen. Ya para ir concluyendo, en el penúltimo elemento multifactorial es la experiencia docente y esta corresponde al ejercicio de la docencia frente a grupo en una escuela pública o particular, las particulares con reconocimiento de validez oficial en educación media superior o en educación superior, realizados con posterioridad a la fecha de titulación, considerando un mínimo de cuatro meses y un máximo de 60 meses. Y en la tabla que está en la parte inferior central de su pantalla, pues pueden ver, siguiendo la misma lógica de los elementos multifactoriales pasados, pues cuáles son los rangos y deberá, ustedes podrán irse dando una idea de cuál será el puntaje que vendrá en su elemento o en estos elementos multifactoriales dependiendo de las horas que estén impactadas en su ficha de registro. Para poner un ejemplo, el primer rango va de 4 a 11 meses de experiencia y bueno, los puntajes los pueden ver que va de 3 a 5.125. Y ya para concluir, el otro elemento multifactorial, el último que es durante el proceso, es la apreciación de conocimientos y aptitudes, que es un sistema y bueno, es el instrumento que ustedes aplicaron hace unos meses y pues es un sistema que permite identificar lo que deben saber y ser capaces de hacer las maestras y los maestros para favorecer el desarrollo integral y aprendizaje de los educandos. Este instrumento, pues, bueno, será valorado a través de un instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes que como ustedes lo saben bien, pues estuvo compuesto por 90 reactivos con una ponderación máxima de 30 puntos. Con este elemento multifactorial concluimos los elementos multifactoriales del proceso en educación media superior y le estaría cediendo la palabra a mi compañero Santiago para que nos platicara sobre los elementos multifactoriales y sobre la valoración de estos en el proceso de admisión en educación básica. Claro que sí, muchas gracias Gerardo. Bueno, es un gusto saludar a los maestros. Buenas tardes. Y como bien lo comenta Gerardo, yo les voy a hablar sobre el proceso de admisión en educación básica durante este ciclo. De la misma manera, como decimos con media, vamos a iniciar dando dos fechas importantes. La primera es la consulta de resultados individuales. Esta se realizará el 24 de junio. Y posterior, el 7 de agosto, será la publicación del listado nominal ordenado de resultados, donde ustedes podrán visualizar ya no solamente sus resultados, sino también la posición de ordenamiento que obtendrán en función de la valoración de sus elementos multifactoriales. Para este proceso, tenemos 5 elementos multifactoriales. En la imagen que ustedes ven del lado derecho de su pantalla, van a poder ver en AMOE superíndice la puntuación o el puntaje máximo que pudiera aportar cada uno de ellos a la puntuación final. Está la formación docente pedagógica con 15 puntos, el promedio general de carrera que vale 25 puntos, los cursos extracurriculares con 10 puntos, la experiencia docente con 20 puntos y la apreciación de conocimientos y aptitudes con 30 puntos. La formación docente pedagógica es un elemento que se registra, valga la redundancia, durante el proceso de mesa de registro y comprende los estudios formales de licenciatura, maestría o doctorado afines al área de docente pedagógica. Disculpen. En la tabla que pueden ustedes ver en pantalla, tenemos 3 columnas. La primera columna contiene 6 categorías. La segunda columna describe el puntaje que se les daría a los maestros que acrediten formación docente pedagógica a través de una licenciatura. Y en la tercera columna describe el puntaje que se les daría a los participantes que acrediten en el multifactor con un posgrado. Lo que podemos ver es que para las escuelas normales públicas que acrediten la formación con su licenciatura, así como para los centros de actualización del magisterio y las universidades pedagógicas públicas, tendríamos 15 puntos acreditando con licenciatura. Para las escuelas normales particulares, otras instituciones públicas y particulares, si acreditan con licenciatura, podrían tener hasta 10 puntos. Si acreditan a través de un posgrado, es decir, no cursaron una licenciatura con formación, pero sí un posgrado, estas escuelas normales particulares y otras instituciones públicas y particulares podrán tener 5 puntos. Es importante mencionar que estos puntos no son acumulables. Esto es que si una maestra o un maestro egresado de una escuela normal pública que cursó una licenciatura con formación docente pedagógica y que además hace una maestría con formación docente pedagógica, no se le incrementan los puntos que obtendría por la licenciatura, más su posgrado, sino se quedarían con la máxima puntuación, que serían 15. El siguiente elemento multifactorial es el promedio general de carrera y corresponde a los resultados de las calificaciones obtenidas por el participante durante la licenciatura con la que participa en el proceso. En su pantalla vemos dos tablas. La primera tabla hace alusión al rango de promedio obtenido durante la carrera y va de 6 a 10. Tenemos cuatro categorías, en donde de 6 a 7, el puntaje que les podríamos dar o que más bien les corresponde, es de 5 a 10 puntos. Y en la última categoría, para los maestros que hayan obtenido 9.01 a 10 de promedio, tendrían de 20.05 puntos a la máxima calificación, que serían 25 puntos. Existen maestros que cuando presentan la acreditación de este elemento, su comprobante no es numérico, sino contiene una descripción, que es suficiente, satisfactorio o acreditado y sobresaliente. Los puntajes que ellos recibirían se encuentran en la tabla que está en la parte baja de su pantalla. Para los maestros que acrediten este factor con un comprobante que diga suficiente, tendrían 17.21 puntos. Los que presenten un comprobante que diga satisfactorio o acreditado, tendrían un puntaje de 19.56 puntos. Y los maestros que presenten un comprobante que diga sobresaliente, tendrán un puntaje de 21.71 puntos. El siguiente elemento son los cursos extracurriculares. Y esto refiere a los procesos de actualización y desarrollo profesional, los cuales estarán contenidos en el catálogo que ha publicado la unidad del sistema. La cantidad de horas totales serán sumadas a las horas acreditadas en cada una de las constancias y el máximo considerado son 200 horas. El mínimo es de 20. Si un maestro presenta un número de constancias que llegue a más de 200 horas, obtendrá también el puntaje máximo en este multifactor, que son 10. La tabla de abajo, podemos visualizar cuatro rangos. En la columna de la izquierda se encuentra el rango de horas acreditadas en los cursos extracurriculares. El primer rango es de 20 a 50 horas. Estos maestros podrían o tendrían puntajes que van de 2.5 puntos a 3.75. Y en la última categoría, que son de 151 a 200 horas acreditadas, podrían obtener de 7.95 a 10 puntos, que sería la puntuación máxima para aquellos que tengan 200 o más horas de cursos extracurriculares acreditadas. Experiencia docente. Bueno, la experiencia docente se tiene dos categorías, a través de las cuales una maestra o un maestro participante puede acreditarla. La primera es la práctica para la docencia, y esto es posible para aquellos maestros egresados de escuelas normales públicas, universidades pedagógicas, la Universidad Pedagógica Nacional, perdón, y los centros de actualización del magisterio. Los maestros que opten a acreditar este factor por la práctica docente obtendrán un puntaje de 10 en este multifactor. Pero también pueden optar por el ejercicio para la docencia frente al grupo en una escuela pública o particular de educación básica. Y bueno, esto tiene que ser realizado posterior a la fecha de titulación. Y eso se puede ver en la tabla que está del lado derecho. En la primera columna tenemos la cantidad de experiencia que tendría para la docencia y en la columna de la derecha tendríamos los rangos de puntajes. Aquí es importante mencionar que el número máximo de meses de experiencia son 60 y para ellos obtendríamos el puntaje máximo para este elemento, que son 20. Y bueno, también es importante mencionar que para aquellos participantes que presentan una constancia de participación en acciones de alfabetización, perdón, que impulsa la Secretaría de Educación Pública, se les podrá o se les asignará dos puntos en este multifactor. Finalmente, tenemos la apreciación de conocimientos y actitudes, que consiste en un instrumento, en una valoración de opción múltiple, con 90 reactivos y que tiene por objetivo identificar lo que deben saber y ser capaces de hacer las maestras y los maestros para favorecer el desarrollo integral y aprendizaje de los educandos. Les comentaba que es una valoración de 90 reactivos y la puntuación máxima es de 30 puntos para este elemento multifactorial. Por mi parte, sería todo, Gerardo. Muchísimas gracias. Sí, Santiago, muchas gracias. Pues con esto ya concluimos la explicación de los elementos multifactoriales, tanto del proceso de admisión como en educación básica, como en media superior. Es importante tener en consideración o muy presentes las fechas de publicación de los resultados individuales y posteriormente de las listas y en aquellos elementos multifactoriales que fueron registrados en mesa, pues tener a la mano cuál fue el puntaje o más bien los puntajes que se establecieron o la información establecida en las mesas de registro y posteriormente en sus fichas de registro para poder contrastarla con los puntajes que vengan en sus resultados individuales. Ahora, ya como segunda etapa de esta plática, vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. Iniciaremos por la pregunta que nos hizo el maestro o el participante Marco Mireles y que pregunta que a partir de qué hora estarán disponibles los resultados. A partir de las 9 de la mañana del día en cual le toque, estarán disponibles los resultados. A esta pregunta, Santiago, nos preguntan que si podemos explicar la diferencia entre cursos extracurriculares y formación didáctica y pedagógica en educación media superior, pues ambos contemplan cursos, diplomados o talleres. Claro, sí, con gusto. Sí, maestros, la diferencia entre los cursos extracurriculares y los cursos de formación docente pedagógica es la orientación de los contenidos. Si bien es cierto, ambos se integran por cursos, talleres y diplomados, el contenido de algunos puede ser de carácter disciplinar, por ejemplo, y pues estos formarían parte de los cursos extracurriculares. Cuando el contenido se orienta más hacia procesos de enseñanza-aprendizaje, pues se orientarán más a cursos de formación docente pedagógica. Perfecto, gracias, Santiago. Otra pregunta que nos hace el participante Iván Morales, nos pregunta que cómo sabe el puntaje otorgado en el elemento curso de exploración de habilidades para la docencia en educación media superior, ya que no tiene calificación y en su constancia no aparece. La unidad del sistema, más bien en este caso los subsistemas, tienen que dar o comunicarles a los participantes cuál es la calificación que obtuvieron en este elemento multifactorial. Entonces, lo que les pedimos es estar muy atentos a su correo electrónico, a los medios de comunicación que ustedes tienen con el subsistema en el que están participando o acercarse al subsistema en el que están participando para que les den a conocer cuál es la calificación que obtuvieron en ese elemento multifactorial. Otra pregunta que nos hacen, Santiago, la participante Victoria Valladares, ella nos comenta que está registrada en el proceso de admisión en educación básica y no pudo realizar su apreciación ni en la aplicación ni en la reaplicación. ¿Cuál es su situación? Pregunta si ya está fuera del proceso. Ya, sí, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del acuerdo que norma el proceso. Sí, lamentablemente sí, maestra, no tendría usted un informe de resultados. Perfecto, gracias. Y pues, bueno, la invitamos a participar en el siguiente proceso y realizar todas las etapas para que pueda seguir participando en el proceso. El maestro Rodrigo Morales, él nos pregunta que si le van a enviar los resultados a su correo electrónico. Ahí, maestro, las fechas que se establecieron, se van a publicar los resultados, no se le van a enviar a su correo electrónico. Por ejemplo, usted tendrá que acceder a la página de la USICAM. Así escribe USICAM. En esa página hay un apartado donde dicen resultados y en la parte de resultados, o la consulta, ahí la consulta pública, la consulta ya de manera específica, usted tendrá que ingresar, ingresar las credenciales que tienen Proyecto Venus, por credenciales me refiero a su usuario y contraseña, y podrá conocer de esa manera sus resultados. Nos preguntan también, Santiago, que si no acreditó el curso de habilidades lingüísticas, que si queda fuera del proceso de admisión en educación básica, nos pregunta el participante Pedro M. Sí, lamentablemente también es requisito acreditar la habilidad lingüística para aquellos tipos de valoración que así lo dispongan. Muy bien. También, Santiago, nos preguntan, el participante dice Chucho, V.C., pregunta que a dónde dirige si no está de acuerdo con sus resultados. Ya, sí, de aquí la importancia de que la emisión de resultados se dé en dos etapas, la primera etapa que es la emisión de resultados individuales, desde ahí, maestro, usted podrá visualizar si está de acuerdo con los puntajes, o si esto refleja lo que usted tiene en su, lo que registró en su momento en la mesa, y en caso de que usted no esté de acuerdo, tiene derecho a ejercer un recurso de reconsideración, para poder hacer uso de este derecho en las convocatorias. Puede consultar los correos en donde usted puede solicitar este recurso, o manifestar su inconformidad, tanto el correo de la unidad, como me parece que los correos de las autoridades estatales. Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta de las que nos han realizado. Preguntan que la maestría cuántas horas vale, no ponen qué elemento multifactorial, supongo que es en el de formación didáctica y pedagógica, de admisión en educación media superior, y el acuerdo, pues, nos dice que, este, pues, con independencia del grado académico, este elemento multifactorial podrá acreditarse en su totalidad con un posgrado en las siguientes áreas del conocimiento. O sea, la maestría puede contar para la totalidad de este elemento multifactorial, siempre y cuando vaya alineado a educación, a ciencias de la educación, a competencias docentes en educación media superior, a pedagogía, u otra que sea afín a la enseñanza de la disciplina, módulo o taller a la que aspira el participante. Entonces, la maestría tiene el puntaje total de este elemento multifactorial, siempre y cuando esté orientada en las, este, en lo que les acabo de comentar, en las áreas del conocimiento que les acabo de comentar. Otra pregunta que nos hacen, este, bueno, nos pregunta otra vez, si los resultados los enviarán al correo, pues, ya comentamos que será a través de, este... Sí, de la página de la unidad. Correcto. Estoy buscando... Preguntan que cuándo se habilitará en la plataforma el recurso de reconsideración en educación básica. Pues, no, no se habilita en la plataforma, más bien es una vez que ustedes, este, pues, reciben sus... O consultan, más bien, sus resultados, este, individuales, de acuerdo en lo que está establecido en la ley del sistema, tienen 15 días para poder comunicarse a las direcciones que ya nos comentó Santiago, para poder, este, interponer su recurso de reconsideración. Bien, nos comentan algunos maestros que les han llegado, este, a algunos correos electrónicos de sus autoridades educativas, tanto en educación básica y los subsistemas en educación media superior, pues, comunicándoles la baja de su participación en el proceso, que si son, este, verídicas. Hay que comentarles, maestros, que efectivamente en este proceso, este, previo a la misión de resultados, las autoridades educativas han estado... se comunican con ustedes y deben de informar cuál es el motivo por el cual ustedes están concluyendo su participación, que puede ser por el incumplimiento de algunos de los requisitos o alguna de las etapas. De cualquier forma, cuando ustedes consulten sus resultados, tendrán que visualizar, bueno, si consultan sus resultados y no están dados de baja el proceso, visualizarán, este, pues, los puntajes de esos elementos multifactoriales. En caso de que, pues, hayan causado baja por no cumplir alguno de los requisitos o alguna de las etapas establecidas en los acuerdos, vendrá un mensaje que, pues, hará referencia a eso y también podrán hacer uso, en este caso, de su recurso de reconsideración. Pues, creo que son todas, este... preguntan que cuando ya estén los resultados del 17 de julio, ¿cómo se asignarán, este, las plazas? Bueno, comentarles, maestras, que, este, posterior a la emisión de los resultados, ya son las autoridades educativas de las entidades federativas o, en caso de media superior, los subsistemas, quienes los convocarán a la... a los eventos públicos de asignación de plazas. Este, las listas tienen una vigencia de una vez que se publican hasta el 31 de mayo del año siguiente y durante ese periodo, dependiendo de la cantidad de las vacancias que tengan, este... o la disponibilidad que tengan, pues, la podrán, este, poner a su consideración por si la aceptan o no. Desde la unidad del sistema, una vez que se publiquen las listas, tendremos una sesión de... este... en vivo, como esta, pues, para ya darles a conocer los detalles. Entonces, pues, les recomendamos seguir, este, en contacto con nosotros para que, este, les demos los detalles en su momento. Nos piden que si repetimos cuándo salen los resultados para educación, este, básica. Si quieren, vamos a poner nuevamente la diapositiva. Creo que nos ayudan a poner la... Sí, el modo presentación, ¿no? Sí. Permítanos un momento, los estaremos poniendo aquí en su pantalla. Ya están. Si nos ayudan a poner la... la presentación en las pantallas, y ahí las maestras, los participantes, podrán ver. La consulta de resultados... estará a partir... Sí, la consulta en educación básica, la de resultados individuales, a partir del 24 de... ¿De junio? De junio, exacto. Y las listas ordenadas el 7 de agosto. Perfecto. Perfecto. Ya como último, nos preguntan cómo saber la ponderación de la apreciación de conocimientos y aptitudes. Pues, bueno, esta estará establecida en su... este... resultado individual, en la fecha en la cual esta sea publicada, y cuando lo consulten, ahí verán el puntaje que se les dio en este elemento multifactorial. Pues, serían todas las preguntas que nos hicieron llegar el día de hoy. Este... Pues, esperamos que haya sido de utilidad esta sesión para que puedan conocer un poco más la lógica de la emisión de los resultados y de la valoración de todos los elementos multifactoriales. Y, pues, este... les pedimos estar atentos a la publicación de los resultados individuales, en su caso de tener alguna situación, pues, estar en contacto con las autoridades educativas, con la unidad, a través de los medios de comunicación establecidos en la convocatoria, y posteriormente a la emisión de resultados. No sé si quieras agregar algo más, Santiago. No, es todo. Solo agradecerles por... habernos escuchado en esta transmisión y desearles la mejor de la suerte a los maestros que estén participando en estos procesos de la unidad. No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbasa Academic en Twitter, en Instagram y, claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.